31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco La Asamblea Mundial de la Salud, instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987, para llamar la atención mundial, hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. La celebración de este día, es una oportunidad para destacar mensajes relacionados con el control del tabaco. Recordemos que es importante, la observancia del convenio en el marco de la OMS. El consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud, designó al 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco, para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para incrementar el conocimiento del público, sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud. Está directamente relacionado con la aparición de múltiples enfermedades, de las cuales 20 son diferentes tipos de cáncer y es la principal causa de muertes por cáncer de pulmón y de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. El consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. Únete a este esfuerzo. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco.